Hola, ¿qué tal? Me llamo Marco Ron, soy fundador de la Escuela de Fuerza, soy kinesiólogo deportivo, estudié medicina y cirugía, ciencia de la salud y del deporte, y soy entrenador personal maestro. Soy entrenador personal y estoy especializado en el ámbito de salud, fitness y rendimiento, y me ocupo del ámbito de tratamiento de lesiones, redactación física, adelgazamiento y aumento de masa muscular. Parallelamente tenemos un club deportivo enfocado al powerlifting y al aumento de fuerza máxima. Si quieres dar el salto de calidad te invitamos a entrenar aquí con nosotros en la Escuela de de fuerza y musculación, gimnasio TNT Granada.